Son 24 meses de cárcel a narcomenudista que operaba en la ciudad de Durango, es a través de la coordinación de agentes del Ministerio Público que se obtiene esta sentencia condenatoria en contra de quien responde al nombre de Eduardo García Martínez, de 32 años de edad, el condomicilio aquí en Durango Capital por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio. Los hechos ocurren el 16 de diciembre del año 2013 cuando el ahora sentenciado fue detenido durante un recorrido de vigilancia por parte de la Policía Estatal Acreditable, lo que es en calle Monteverde de la Colonia El Refugio, logrando asegurarle un total de 20 envoltorios conteniendo polvo blanco y semigranulado con las características del cristal, así como 13 envoltorios más con hierba verde y seca con las características de la marihuana porque fue puesto a disposición de la actividad correspondiente en ese momento por la responsabilidad que le resultó ya. Comentarle que, bueno, pues esta pena privativa, repito, son dos años de cárcel, así como el pago de una multa por la cantidad de 3 mil 273 pesos.